Gracias por asistir a esta convocatoria de prensa del Partido Popular. Estamos en Longares fundamentalmente para apoyar a nuestro candidato. Ha hecho un gran equipo, tiene una gran lista electoral y Gonzalo ha demostrado en su vida profesional y en su vida social que es una gran persona. Y nosotros queremos que sea alcalde de Longares. Sinceramente pensamos que en Longares se pueden hacer muchas cosas mejor, que ha llegado el momento del cambio. Estamos percibiendo en la sociedad que si les damos una buena excusa, una buena justificación, los municipios votan por ese cambio y aquí hemos presentado la mejor opción que teníamos posible. Tanto Gonzalo como Jesús, como todo su equipo, son personas de gran talento, muy respetuosas, tolerantes, muy trabajadoras. Están felices todos que han recibido su trabajo a lo largo de estos años y por tanto yo solo puedo decir que estoy orgullosísimo de ellos y que voy a hacer todo lo posible para que gobiernen este gran municipio de la provincia. Muchas gracias.